Bush, Obama, Trump, igualmente en Colombia, Uribe, Santos y ahora Duque, los empresarios que están ahí nucleados, las oligarquías, las formas que ha desarrollado la oligarquía colombiana para hacer frente al conflicto interno, que es el paramilitarismo, que es un método de masacre ante la amenaza, los gobiernos de derecha de todo el continente, agrupados en el Grupo de Lima, la Unión Europea y Canadá. Contra eso peleamos. Ya más o menos sitúa el conflicto a nivel nacional e internacional. Es decir, habría que hacer un primer ejercicio de plantear una raza. Bueno, de ese lado nunca ha pasado que algunos han pasado de esa raza. Y de ese lado nunca, y en un ejercicio que háganlo, que es el siguiente, cuanto más vean declaraciones fuertes y amenazantes por parte de los Estados Unidos o Colombia o algún espacio de asedio diplomático, es que más débil está la oposición a nivel nacional. Eso no suele fallar. Entonces, por ejemplo, en estos días, en estos meses, han habido una cantidad de amenazas que van desde Luis Almagro a Donald Trump, a Mike Pence, que es vicepresidente, a Duque, a los cancilleres, a Marco Rubio, que es el senador norteamericano. Digamos, hay una batabola de ataques que están midiendo hasta dónde hay consenso para plantear una posibilidad de intervención militar, pero que eso, al mismo tiempo, si uno lo vea en términos nacionales, se encuentra con una oposición, yo diría que en términos políticos, fragmentada, sin liderazgo, sin base social, sin estrategia, sin capacidad de movilización, y que depende enteramente de ese frente internacional. Y eso es bueno tenerlo, porque a veces uno podría decir, bueno, pero, ¿por qué tanto ataque a exterior? Bueno, porque evidentemente el conflicto venezolano es mucho más que venezolano, y evidentemente los que están moviendo el hilo de la confrontación, los que desarrollan la estrategia, plantean el financiamiento, y ven por qué lado ir, no son María Corina Machado, ni Leopoldo López, ni Caprile, ni Julio Borges, son los que están arriba, en el frente exterior. Entonces, ahí está la conducción real del conflicto. Y eso es bueno plantearlo, porque si fuera una pelea nacional, si fuera el chavismo, como gobierno, movimiento histórico, partido, movimiento social, organización popular, identidad, estrategia, liderazgo, fuerza armada, contra la derecha venezolana, la verdad que habría una simetría inmensa, una simetría política, que es la capacidad que ha tenido el chavismo para pelear, que no la ha tenido la derecha en 19 años de proceso revolucionario. O sea, la derecha tiene una inaudita capacidad de dispararse entre sí, de dispararse a los pies, y cuando tienen un poquito de poder, desacumularlo, ¿no? No saben aprovechar sus pocas victorias que tienen de manera temporal. Claro, en ese ejercicio de la confrontación, nos deja un saldo altísimo y violento. Digamos, si no fuera porque en el medio estamos contando la cantidad de compañeros y compañeras que han sido asesinados, los ataques brutales, como el del año pasado, uno jugaría a reírse de la derecha venezolana. Uno no lo hace porque en el medio hay muchísimo dolor, hay muchísimos compañeros y compañeras que han sido asesinados y que seguramente, por cómo está plantado el conflicto, van a seguir siendo dolor.